¡Tatakai! 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 ¡Señor Mai! ¡Señor Mai! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me despiertas, cabrón? ¿Ya llegamos o qué? ¡Eso creo! ¡Pero mire! ¿Qué es eso? Eso es una isla en medio del océano que se mueve sola, camina y le salen patitas. ¡Señor Mai! ¿Ya anda marihuana otra vez? Cuando dije que teníamos que volar, era en el avión. No pude evitarlo. Me la vendió un joven emprendedor llamado Dr. Fierrón. No tengo idea de quién carajos me está hablando. Ya lo conocerás. En esta isla viven muchos científicos. Algunos con conocimientos para mejorar los quirks y otros con conocimientos para consumir la weed. ¡Weed! ¡Weed! ¡Me voy a poner! ¡Espera! ¿Escuchaste eso? Alguien nos está siguiendo. ¡Espera! ¡Falsa alarma! ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¿Quién es? ¿Qué quieres? O creo que no. No es nadie. Pero, por si las dudas... ¡Mejor me pongo mamado para partirle la madre a quien se acerque! ¡Está bien, marihuana! ¡Guau! ¡Este lugar es como el parque de Disney! Parque al que nunca fui de chiquito porque no tenía pasaporte. Mi mamá era pobre porque trabajaba mucho porque la abandonó mi padre. ¡Tranquilo, joven mi rodilla! ¡Este lugar es mejor que eso! ¡Hay héroes y morritas a lo pendejo! ¡Morritas! ¡Ya estoy emocionado por conocer a una! ¡Bring, cobring, cobring, cobring! ¿Eh? ¿Quién es? ¡La docta, maestro! ¡Pero miren! ¡Si es Meli, la hija de mi compa David! ¿Estás bien grandota? Le pegaste duro al Chocomilk, ¿verdad? Al Chocomilk, al Nesquik, al Danonino, a todo todito. ¡Se te nota, chamacona! ¡Pero para mí siempre serás mi dulce pequeñita! ¡Arriba, arriba! Esto es demasiado raro. Si no conociera a All Might, diría que es un pervertido malandro. Hola, de seguro tú eres Deku, mi cosquilla, ¿verdad? ¡Que me llamo Deku, mi rodilla, mi rodilla! ¿Pero de dónde me conoces o qué? Chateábamos por Messenger todas las noches, ¿no lo recuerdas? ¡Ah, sí! La que conocí en Tinder, ya me acordé. Eres mucho más guapo de lo que pensé. ¡Ay, favor, que me haces! ¡Ay, no más humildemente! ¡Y tienes una gran cabezota de brócoli! ¡Sí, también tengo una gran cabezota! ¡Ah, no, no! ¡Espérate, ¿qué? ¿Quieres que te dé un tour para conocer este lugar? ¡Es buena idea! ¡Llévatelo! A ver si así socializa ya con chicas nuevas y que por fin ya deje la paja. ¡Ay, cállese a la verga! ¡No le hagas caso, está bromeando! ¡Mi manita está más limpia que dinero de político! ¿Qué pasa? Pues ni tan limpia, ¿eh? Se ve que le pegas duro cada noche a esa manita que ya la dejaste toda seca. ¡Es entrenamiento, entrenamiento! ¡Qué lugar tan increíble! Y más tarde habrá un concierto. Los Ángeles Azules y la Ralladora. ¡Puta madre! ¡No me lo puedo perder! ¡Nunca es suficiente para mí! ¿Vas a bailar conmigo, verdad? ¡Claro! ¿Por qué no? Ya llegué de tóxica, sí señor. ¿Quién es tu nueva amiguita, querido y galanazo, pelo de lechuga verde? ¡Ah, la verga! ¡La oraraca! ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí nomás viendo cómo me traicionas, hijo de tu puta madre. ¡Momazo! Nunca imaginé que fueras un mujeriego de lo peor. ¡No, no, no, no! ¡Yo no soy eso! Ella solamente es una amiga. Es hija de un científico famoso de aquí, que es compa de All Might y... A nosotras no nos tienes que dar explicaciones, perro. ¡Ah, bueno! Entonces no hay pedo. Se las voy a presentar. Mi nombre es Melisa, soy científica y conocí a Deku por medio de una página de chat cuando me enviaba fotos de su... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No, no, no! ¡Digas eso! Ellas no deben de saber que te enviaba ese tipo de fotos por privado. Cálmate, mi cuete. No creo que tu novia, la pajarraca, se enoje si se entera que me enviabas fotos de tu gatito abrazándolo. ¡Se llama oraraca, no pajarraca! Y no es mi novia. Ella solamente es mi mejor amiga. Este compa ya está muerto. ¡Miren! ¡Es Kachan! No sabía que también estaba en este lugar. ¡Puta! ¡Ya explotó todo! ¡Lo vas a tener que pagar! ¡Haya la madre! ¿Qué haces aquí, maldito pipí? ¡Nada, nada! Solamente fui invitado por estar becado, es todo. Viniste gracias a una beca que te dio mi cabecita de pañal. ¿Cabecita de pañal? Bueno, sí, sí, vine por eso. ¡Yo también fui becado! Bueno, ya tenemos algo en común. ¡Tú jamás serás como yo, Deku! ¡Sí, sí, pues! ¡No seré como tú! ¡Ya deja de estar gritando! ¡Oye, Kirishima! ¡Dile a tu novio que ya le baje de huevos! Ya le dije, pero no entiende. El cabrón le gusta emperrarse con Deku. Es como un deporte para él. ¡Por eso es que preferimos todos al Todo Rico! ¡Hablando de ese güey, mírenlo! Anda por allá alociéndose. ¡Impresionante! ¡Qué poder tan espectacular! ¡Todo Rico! ¡Hazme un hijo, papacito! Ya sabía yo que a mi rodilla le tronaba bien chingo en la canoa. ¿Acaso me quieres quitar el protagonismo invierano? Por favor, todo el mundo sabe quién es el macho alfa de fuego sexy, galán y seductor de esta serie. ¡Obviamente que tú, chiquito, no hay nadie más sexy y ardiente! ¡Cállese a la verga, pendeja! ¡Yo lanzo llamas! ¡Yo soy el más ardiente! ¡Este güey no tiene remedio! ¡No puede ser! ¡Está bajando el precio! ¡No! ¡Ya perdí la casa! ¡Oromaito, jamás inviertas en criptos! En lo que deberías estar es en tratar de encontrar una solución para el problema de la pérdida de mis poderes. A ver, a ver, ¿acaso me estás pagando, güey? ¿Pero, pero qué? ¡Todo quieres que te haga de gratis y ni siquiera recibo un peso tuyo! A ti te gusta ayudar a los héroes y además soy tu amigo. Amigo que no veías hace más de 20 años. ¡Uy, qué amistad tan cercana, eh! ¿Ahora me vas a reprochar eso? Sí. Ya eres, papá. Tienes una hija rubia. Ya estás peludo. Deja de ser dramático. ¡Pero sí perdí la casa, perro! Ay, no te enviaré bolsas de polvito blanco en Navidad, eh. Sería una lástima que esta noche fueras emboscado. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿No te molesta que el fandom siempre nos esté shippeando en cosas gay? Y que no entiendan que nuestra amistad es de hombres machos mamadísimos como los yoyos. Ay, lo mismo pienso, bebé. Por cierto, ¿con cuál traje nos veremos mejor, my love? ¡Déjate de juterías y dame el rojo! Al de rojo me lo cojo. Cuando hago mi puñetazo poderoso siempre se me quebra la manita. Bueno, eso tiene solución. ¡Ah, neta! ¡Me lo juras! ¿Cómo? Es para que potencias y tengas mejor control de tu poder y mejor control para tus pajas, cochino. ¡Genial! ¡Perfecto! ¿Eh? Esperen, esto se parece al dragón rojo de DxD. ¿Estás diciendo que soy una copiona? No, 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 para nada. Eres muy talentosa. Así me gusta, perro. Ya estoy listo para el party. Ahora sí, ¡saquen a las morritas! Pero si tú eres Joto, güey. Espera, ¿qué qué? Pues aquí estoy como Mariana del Barrio. Pobre, pero bonita. Y yo aquí toda rica, hermosa, diva, bichota, como siempre. Mmm, hola, la. Ah. Perdón por la tardanza. A lo mejor siempre se deja para el final. ¡Guau! Realmente se ve muy linda. ¡Mira, mira! Quiero llamar la atención porque soy rubia. ¡Mírate! Y el reconocimiento para el mejor héroe que ha existido, quitando a Spider-Man, obviamente, es al Mike. ¡Un aplauso, perros! ¿Ves, amigo? Este es el precio de ser famoso. ¡Todo el mundo te ama! Sí, todo el mundo te ama, mientras no digas... ¡Soy tu compañero! En una clase... ¡Ja, ja! Se mamó esa morra, ¿verdad? Antes que todo, quisiera decir algo muy importante. ¿Dónde están las pinches cumbias que ya quiero bailar? ¿Eh? ¿Quién apagó la música? ¡Santa cachucha! ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Arriba las manos, que están secuestrados! ¡Arriba! Hola, soy el villano de esta película que se robará todos los inventos y acabará con ustedes. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Sordito, eh! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? Unas cuerdas bien perronas que están hechas del mismo material que los Nokia antiguo. ¡No podrás escapar, Olmai! ¿A cocha pacha? ¡Cállese! ¡Lo siento! ¡Eso te pasa por no haberme dado un autógrafo en la expo pasada cuando era tu fan! ¡Y me dijiste que me bañara porque apestaba! ¡Ah! ¡Todavía apesta! ¡Esto no es normal! ¡Tenemos que hacer algo! Tienes razón. ¡Ah! ¡Quiero ayudarte! ¡No vamos! ¡Ay! ¡Perdón, jefe! ¡Tenemos intrusos! ¡Cuidado! ¡Tenemos que escondernos! ¡No vaya a ser que nos atrapen! ¡Oh, no! ¿Quién será? ¡No lo sé! ¡Pero en cuanto salgan le rompemos su madre! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Es el Kachan! ¡Defiéndeme, Meli! ¡Defiéndeme! ¡No dejes que me pegue! ¡Hola, chicos! ¡Nos habíamos perdido! ¡Sí! ¡Yo también me perdí un momento en la varonil mirada de Bakugo, pinche papacito! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo está ese pedo? ¿Acaso me estás engañando, perro? ¡Y a mí qué me dices! ¡No me vengas con tus celos ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¿Qué fue ese pinche gemido que hiciste, eh? ¡Ay, jefe! Lo que pasa es que estamos viendo un anime así todo romántico donde el prota por fin se le declara a la novia y nos emociona mucho, ¿verdad? ¡Ay! ¡Pero claro que sí! ¡Hace que mi corazón lata mucho de emoción! ¡Ay! ¡Ja! ¡Che, par de putos! ¿Listos? ¡Aquí van! ¡Ah! ¡Yupi! ¡No me lo agarres mucho, bendiga rubia peliteñida! ¡Salta, cachucha! ¡Cuidado, pajarraca! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Explosion! ¡Me la pelan! ¿Estás bien? Obviamente que estoy bien. ¿Qué no ves que me salvó el chiquito precioso salvaje de ojos rencorosos y mejillas hermosas? ¡Me prendes, bebé! Lo siento, Deku. Ya no me interesas. Te puedes quedar con esa vieja. ¡Espera! ¿Qué? ¡Desgraciado! ¡Era broma! ¡Maldito! ¡Deku Raka es canon! ¡Aaah! ¡Oles! ¿Sientes eso? ¿Puedes quitarte de encima? ¡Me estás aplastando, hijo de tu rodilla madre! ¡Ay, perdón, perdón! Tenemos que encontrar a mi padre y a mi tío Orumaito. Tranquila, estarán bien. No creo que nadie pueda vencer al héroe número uno que existe en todo el mundo. ¡Vencimos a All Mike, el mejor héroe del mundo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Déjalo, maldito! ¡A la cocina! ¡Uy! ¡Le limpó un barretito! ¡Ay, me tomé! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo te atreves a golpearla? ¡Igualdad de género, mi rodilla! ¡Ah, sí! ¡Ahorita te voy a dar tu igualdad! ¡Ven acá, perro! ¡Ay, no escaparás! ¡Te voy a meter un putazo! ¡No puede ser que un pinche morrillo novato me esté causando tantos problemas! ¡Ah, me caigo! ¡Será novato! ¡Pero es como mi hijo! ¡Y también... ¡Mi futuro sucesor! ¡Ay, no es para tanto! ¡Esperen! ¿Cómo que su hijo? ¿Qué, qué, qué se cochó a mi mamá? ¡Eso es un secreto! ¡Tomaré tu villano! ¡Impresionante! ¡Vencieron a los villanos fácilmente! ¡Qué pros! ¡Chicachi! ¡Ah! ¡Power of! ¡Del villano activado! ¡Se lo creyeron, perros! ¡Falta el clímax! ¡Llegó el momento! ¡Es hora de también sacar mi power of! ¡Ah! ¡Ah, me morí! ¡Pose para la foto! ¡Jeje! ¡Mi rodilla! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¡Qué bueno que estás bien! ¿Y yo qué, hija de la chingada? ¿No ves que tan bien estoy madreado? Gracias por cumplir tu parte del guión y eliminar al villano genérico ¡De nada! Todo esto se lo debo gracias al poder de la paja Ya no necesitarás esa hora que me tienes a mí ¡Ni loco! ¡Jamás dejaría a Manuelita por una güedita! ¡Bien dicho, Deku! ¡Sabía que eras bien fiel! ¡A huevo! ¡No como tú! ¡Ahí sí, cachan! ¡Ay, era una bromita, pendejo! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Sigo! ¡Sigo atorado! ¡Mi culo sigue atorado! ¡Hagan paro! ¡Por favor! Hay un tipo raro que está pasando y... Creí que estaba viendo el arbusto, pero me está viendo a mí Está viendo mi culo Y no tengo mis poderes, ¿se acuerdan? ¡Por favor, sáquenme! Tengo frío, tengo hambre y... Nadie se acuerda de mí Me arde el culo y con la posición en la que estoy me arde más Tengo todo apretado, agarrotado Y quiero ver si ya creció la loli Es más, no sé cuánto tiempo ha pasado que he estado aquí De mis escenas, porque ya salí hace mucho Y ya nadie se acuerda de Mirio Todos hablan de Hawks, 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 Hawks Y digo, tiene un culo hermoso, pero el mío está aquí El mío lo puedes tocar Tócalo, acércate No, no muerdo Mucho